¿A dónde vamos? Desde la playa su mujer cruzó, quedó llorando su soledad. En la sol siena se pisa puro, en negra noche se transformó. La caricia del mar en calma, en furia brava, lo convirtió. En la noche silenciosa, el pescador mira al cielo, mira al cielo. Para ver si alguna estrella, puede ofrecerle consuelo, al faro en la lejanía. Escucha el rumor del mar, como sirena al cantar. Con cadencia de folías, cual faro en la lejanía. Ya, ya mirad. Los gatos, los granos. Los granos y acu هي, al caer el bar, lo se encuentra el tabaco. Y al caer el cariño, la mar... La moja, al caer el bar. Los granos, un granos si llorando. Los granos, los granos, los granos. Los granos, los granos. Los granos. Por si la barca cruza las olas y le devuelve su amor al fin Pero ella sigue junto a la orilla sobre la arena del malecón Y lleva al aire el olor del beso que aquella tarde a él le dio Desde la costa se oye cantar al viejo marino Con el rumor de las olas que acompañan su destino Su cansada garganta se desvanece en el aire Y se apaga su esperanza de su cansada garganta Suena el coro poco timple Y la isla con el cuantos Suena el coro poco timple Y la isla con el cuantos Venezuela y Canarias Fundidas en un abrazo Venezuela y Canarias Fundidas en un abrazo Trae el cuantos y ojo como el que impiño Yo suena la risa y los sencillillos En la fiesta milagro de vida Suena la parranda viva de la alegría Suena la parranda y los sencillillos Trae el cuantos y ojo como el que impiño Se van mezclando las notas por el cuantos Y el que impiño se van mezclando las notas por el cuantos Viva mas cada día H mode Doble Fueруbido Cállate niño Cállate niño Cállate niño Luché patriote Un pajarito cariño En el aire se perdió T� Y en los brazos de la lisa Venezuela llegó Fue volando y descubriendo pantalillos Los baratos naturales Y a su canto contemplaban azulejos y tupiales Se enamoró la presura de los colores del aire Cuando el sol entra en la fronca y se tramitan los valles Que tuvieran el azulejo, tanto cañaron su vuelo Le llevaron por la selva y a su lado la cogieron ¡Oh! Cabalbo sobre una crínea En la sierra y en el llano Colo sobre la semana, sobre el mangler Y los campos de un visor y un riquito amarillo Como si fuera serpiente El cauce del orinoco que en lo lejano se pierde Desde el truco en la iguata se recreó la hermosura Que lo matiza del verde, que lo crece cual cultura Se enamoró la presura de los colores del aire Cuando el sol entra en la fronca y se tramitan los valles Que lo matiza en la fronca y se tramitan los valles Que lo matiza en la fronca y se tramita en la fronca y se tramita en la fronca